¡Aquí yo quisiera que le pase a otro lado! ¿Qué te dice? ¡Sállame una foto! ¡Aquí era con el móvil! ¡Claro! ¡Ah no! ¡Con el móvil! ¡Ah! No, no, pero después, 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 ¿eh? Narro? Ando. Ando. Sí, sí, sí. Morí, le dije. Aguero, espera. Aguero. Ah, de, de, de. The lift, the lift. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me gusta dormir solo, 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 a tu lado. Gracias. 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 Gracias.